Bien, aquí grabando, 1, 2, 3 Hola, hola, yo soy Val Y estoy iniciando aquí la grabación que va a estar en mi canal de YouTube Y en unos segundos voy a hacer el stream de esto en Twitch Twitch.tv diagonal Valerio Vega Y bueno, pues aprovechar aquí para saludar a Tanto a quienes me siguen en YouTube como a quienes me siguen en Twitch El día de hoy voy a hablar muy brevemente, va a ser una transmisión corta Acerca de una antología en la que participo, The Comic Segunda Caída, entonces voy a hablar brevemente de eso Y pues vamos a comenzar Estoy configurando la transmisión en Twitch Vamos a ponerle Val Segunda caída Segunda caída, ajá Art, sí, supongo que es art Y ahí está Ok Ya está avisando a Twitter Y Comienza el stream en En Twitch Bien, hola amiguitos de Twitch Sean bienvenidos a mi canal Yo soy Valerio Vega Autor de cómics Y también soy ilustrador Y el día de hoy Voy a hacer un stream Muy cortito Realmente no va a durar mucho Voy a abrir el chat Saludos Y con Una latita Morada De De Twitch Que me gusta mucho Ahí está Ok Bien, pues El día de hoy Les voy a hablar Muy brevemente De Algunos cómics Algunas antologías ¿Qué es una antología? Pues básicamente es cuando Se juntan varios autores Y Pues intentamos hacer Una sola publicación Con Las historias de cada uno Ajá Entonces en lugar de que Es una historia de principio a fin Como en cualquier cómic O algo así No, pues aquí es Este Una colección De historias Todas diferentes Y generalmente Si tienen un tema en común En este caso Es la lucha libre Entonces, bueno El editor O creador Original De De todo esto Fue Fue Mario Mario González Y bueno Miren Esta es la portada De La primera caída Tiene Portada De De Quintero Que pues es un Reconocido Ilustrador Y autor de cómic En México Y bueno La onda Era hablar un poco De De la cultura De la lucha En México Y de De las máscaras De lo que simbolizan Y todo eso Entonces bueno Con esa idea Se hizo la portada Y bueno Aquí colaboran En este volumen Entre otros El buen Dan Lee No sé exactamente Cómo se pronuncia Max Alex El Ville Rodrigo Rodrigo Vidal Carlos Bernal Logan Y Dalia Teani Far Racrufi Hugo Aramburo Y bueno Como dije en la portada Quintero Ok Entonces miren Ese es justamente El cartel De los que participan Ok Ahí está Miren nada más Bueno Una cosa con las antologías Es que a veces No salen muy bien Porque pues los temas O los autores Son demasiado diferentes Entre sí Y bueno pues También Muchas antologías Nacen por la necesidad Del dinero Es decir Hacer un solo cómic Entre muchos Es más barato Que hacer un solo cómic Una sola persona Entonces Pues con esa idea Nacen las antologías Entonces bueno Esta antología Pues Por fortuna No le ocurre eso Es decir Aquí las cosas Están un poco mejor Sobre todo Porque hay una línea Editorial Que propone Mario Con lo de la lucha libre Y con los muchos Personajes que aparecen Pues aquí Y la colección También de autores Y bueno Se llama Primera caída Porque la idea Es que Pues fueran Tres caídas Sin límite de tiempo Como se dice En el Pues en las luchas En México Es decir Es un enfrentamiento De Digamos Dividido En tres partes En tres episodios Y que son Los rounds O las caídas Así les llaman Y bueno Es por eso Que es Primera caída Pero bueno Del que les quiero hablar Brevemente Pues es de Segunda caída Aquí está Segunda caída Es pues precisamente La segunda parte De este esfuerzo De antología También dirigido Por Mario González Y Y bueno Pues El cartel También está Bastante interesante Ah Muchas gracias Muchas gracias Monster Cat 2019 Espero que te Que te divierta El contenido Muchas gracias Aquí sobre todo Se habla de cómics De ilustraciones Y a veces dibujamos Y a veces vemos cómics Excelente Muchas gracias Y miren Les quiero mostrar También el cartel De quienes participan Primero vamos a mencionarlos Participa Clement Que pues es un Un autor Bastante Bastante popular Aquí en México José Luis Pescador Rulo Valdés Quien ha tenido ya La oportunidad De Ah Que onda Mi buen Rash Que haciendo Saludísimos Mi buen Estoy aquí un ratito Hablando de Mi antología En la que acabo De participar Y estamos hablando De los autores Involucrados Pero saludísimos Mi buen Rash Participa Como les decía Rulo Valdés Quien ya ha tenido Participación En Marvel Comics Aparece Dan Lee Que pues es un Escritor emergente Pero bastante bueno Edu Molina Que es un amiguito Que tenemos Aquí en los cómics Que él Viene de Argentina Y es bien buena onda Y pues aquí Participa Participa Val Que pues yo soy yo Participa Joshua Hernández Que pues es mi amiguito Josh Muy bueno Y vienen algunos Pinups De Polo Jasso Que pues es el Creador del ser dotado Que durante Aproximadamente una década Apareció en Diario Milenio Y Asfalto Que pues es un Artista Pues que apenas Estaba comenzando Pero pues que ya Ya tiene aquí En esta publicación Pues un Una participación Bastante meritoria Y en la portada Pues está Raúl Cruz Rakrufi Como lo conocemos Y miren Pues ese es el cartel Como en todo Encuentro de lucha Pues es importante El cartel Porque pues es donde Vienen los Los encuentros Y los luchadores Ahí está Entonces bueno Participo aquí No solamente Con una historia Sino también Edite el ejemplar Eso quiere decir Que junté las páginas Y les di la forma Necesaria Pues para que el impresor Le pudiera entender Y lo imprimiera Y quedara bien bonito Yo hice una historia Llamada La última caída Y que habla acerca De zombies Y de luchadores Más o menos Que miedo ¿No? Espero que no les dé miedo Pero bueno Así estuvo mi participación Pero en general Como les decía Las antologías Luego salen Pues no tan bien Porque Siendo tantos autores Tantos estilos Distintos Y que por mucho Que uno quiera Hacer un trabajo De edición Pues no Cada uno es demasiado Distinto Pero pues ¿Qué creen Esta antología? Para mi sorpresa Porque de hecho No sabía Si ese iba a ser El resultado Pues quedó bastante Bien Es decir La cantidad Y calidad De autores Y de historias Pues fue Fue bastante Genial Miren Me encanta esto De donde sacas Esas ideas Que barbaridad Es que Gerardito Es un chavito Que en la escuela Siempre está ahí Molestando a los demás Porque se pone su máscara Y se transforma Y entonces Este Gerardito Pues se preocupa mucho Su maestra de esto Y manda llamar A sus papás Y resulta que sus papás Pues son iguales ¿No? De mi historia Ya les dije brevemente Pues es acerca de Zombies y luchadores Y como Todo se va al demonio Aquí en En México Porque siempre en México Todo se va al demonio Y ahí está ¿No? Muchas tripas Y mucha sangre Luego está Digamos Unos pinups La historia De Dan Lee De Rulo Valdés Que me gustó bastante Es acerca de un chavito Que Que pues igual Por medio de ponerse La máscara Pues puede superar Sus problemas Que tiene Y pues está muy cool Me gustó mucho La historia Participa actualmente Rulo En la creación Del cómic De Kanek Y este Kanek Junior Y pues está Está bastante cool Ese cómic Entonces tiene Toda esa ondita Pues este Este cómic Con el que participa Aquí Luego está La participación De Clement Que bueno Supongo que es alguien Que no necesita Presentación Y pues en este caso Pues él Necesitaba Participar Con algo Muy cool Obviamente Pues el nombre Pesa Y pues desarrolló Una historia Que a la vez Tiene que ver Con el santo Pero a la vez No Porque ya saben Derechos de autor ¿No? Entonces Pues hace una historia Acerca del orden De la plata Y que se supone Que habla De una vía De tráfico De la plata Mexicana Entre España Y pues obviamente El naciente Imperio Español En México Y como aparece Un guerrero Pues que desafía Todas esas Todos esos Enemigos Que van apareciendo Como los caballeros Dragón Y etc Y pues resulta Que se parece Mucho al santo ¿No? Aunque realmente No lo es Es uno más De una línea O de un linaje Que pues está Ahí apareciendo Y que se enfrenta Contra estos seres Increíbles Ok Está bastante Interesante La verdad Es que Digo Clement obviamente Por su experiencia Y todo Pues es Alguien Del que se puede Esperar mucho En historia Pero Pues realmente Si me impresionó No No esperaba Que estuviera La historia Tan Tan interesante Pero si Si lo está Luego tenemos De parte De mi amiguito Pescador Pues El Marambo En Slumberland Y pues es Una especie De alucine Bastante Cool En referencia Claro A las historias De Nemo En Slumberland De Windsor Mackay De finales De siglo XIX Y principios De siglo XX Por cierto Windsor Mackay Pues también Se le considera El padre De la animación No solamente De los Comics Modernos Entonces Bueno La participación De De Pescador Pues está Bastante Bastante Cool Es pura Diversión Su Su historia Con el Marambo Que pues es Su personaje Insignia Y bueno Cierra El volumen Con un Un este Un pin up De Polo Hasso Con sus personajes Del ser dotado Y del conejo Marihuana Y pues por ahí Está decolado Elmo Jones Viendo El encuentro Entonces Pues está Bastante 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 Cool Ok Ahí está Genial ¿No? Bueno Pues Para encontrar Este ejemplar Tienen que Buscar En Facebook La página De Multiversos NGM Aquí está El logo Para que Lo ubiquen Ahí está Multiversos NGM Y pues En esa página Van a poder Encontrar Las publicaciones En las que Hemos participado Varios autores Y que ha editado Mario Como son Primera caída Como es 12M Y en este caso La segunda caída Y pues que Se les puede Claro O sea Sin mucho spoiler Se les puede adelantar Pues que ya viene La tercera caída Entonces Es lo que Tienen que hacer Buscar la página De multiversos NGM Y con eso Pues ya Ya estuvo Ok Entonces Ahí están Hasta ahora Van Primera caída Segunda caída Y pues A ver Que viene Con la Con la tercera caída Ok Bueno Oigan Esto estuvo muy cortito Pero quería mencionarlo Entonces Pues muchas gracias Por acompañarme Por estar por aquí Para quien se quiera Quedar en unos Un par de minutitos No muchos Menos de cinco Voy a empezar Otro stream pequeño Para hacer un pequeño Unboxing De algo que me llegó Y que bueno Ya sé que es Pero ustedes No saben que es Así que bueno Vamos a abrir esto Y ver que les parece Ok Entonces bueno Voy a interrumpir este Pero ahorita nos vemos Ok Muchas gracias por ver Soy Val Su amigable amigo Del vecindario Que hace cómics Y nos vemos en breve Adiosito